La noche buena En el portal de Belén hacen fuego los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido noche buena San José al niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me pinchas con las barbas Pasco de venir, pasco de llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya Pasco de venir, pasco de llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya Ay, del chiquirritín Que ha nacido entre patas Ay, del chiquirritín Chiquirritín Queridín, queridito del alma Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre le han recogido Ay, del chiquirritín Que ha nacido entre patas Ay, del chiquirritín Chiquirritín, queridín Queridito del alma 25 de diciembre 25 de diciembre Un niñito muy bonito Ha nacido en un portal Con su carga de rosa Parece una flor hermosa Un niñito muy bonito Ha nacido en un portal Con su carga de rosa Parece una flor hermosa En la puerta de mi casa Voy a poner un petardo Pa' pedirme el que venga Pa' pedirme el aguinado Pa' si voy a dar a todo El que pide noche buena Yo sí que voy a tener Que pedir de puerta en puerta Hay, del chiquirritín Hay, del chiquirritín Hay, del chiquirritín Hay, del chiquirritín Anda más deprisa que llegamos tarde Hay, del chiquirritín Vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Volverá a Dios nacer La Virgen está lavando y tendiendo en el romero Los angelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Volverá a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Volverá a Dios nacer Campana sobre campaña Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Recogido tu rebaño A donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Si abuelen va una burra Ring, ring Yo me arrepentaba Yo me arrepenté Yo me echó el premiento Y yo me lo quité A cada vez chocolate Me arrepentaba su chocolatera Ring, ring Yo me arrepentaba Yo me arrepenté Yo me echó el premiento Y yo me lo quité Su molinillo Y su anafé María, María Ven acá comiendo El chocolatillo Se lo están comiendo María, María Ven acá comiendo El chocolatillo Se lo están comiendo Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena ¡Gracias!